¿Qué es la región de Araucanía? La región de Araucanía es una región bastante más pobre si la comparamos con el resto del país, por lo tanto uno de los combustibles más baratos es efectivamente la leña. Además que por ser una zona semi-forestal, también muchos de los desechos forestales van a dar a la calefacción de los distintos hogares. Por lo tanto también es la manera de ir reduciendo esa contaminación de material que va quedando disperso por distintos lugares, pero sí aquí hay que hacer un plan a fin de que la leña que se utilice efectivamente esté seca, que no produzca contaminación, que las estufas sean de doble cámara, cosas que no produzcan contaminación. La idea es crear conciencia de que en cada uno hay un eslabón para finalmente evitar la contaminación atmosférica y por supuesto con ello contribuir al mejor ambiente para que sea respirable adecuadamente y no tenga que haber restricción de ciertos segmentos de la ciudad o ciertos sectores porque otros sencillamente no tuvieron conciencia de ocupar el material adecuado. Crear conciencia desde muy pequeño claramente es una situación que es ventajosa para todo lo que significa poder a futuro llevar adelante planes de descontaminación o planes de que finalmente pretendan tener una disposición útil de todo lo que significa los residuos sólidos, por ejemplo. La contaminación no solamente eso en todo caso, sino que también es la contaminación del aire, de la contaminación acústica, que también es un tema complejo. Pero hoy día respecto a la disposición sólida de los residuos, lo ideal es que exista una separación desde el domicilio respecto del producto que sale, los vidrios, los plásticos, los papeles, lo orgánico, los metales, todo tendría que ir separado desde origen para el efecto de reutilizarlo y no aumentar la cantidad y volumen de materia en los vertederos o en los rellenos que finalmente no van a dar a ningún lugar y para eso hay que ir creando conciencia desde pequeño para que los niños y jóvenes sepan de que al contribuir con la descontaminación o evitar la contaminación se están construyendo a sí mismos y todo lo que significa el bienestar del propio planeta.